Otro no, uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios. Pero además, un lindo espectáculo, un gran elenco. Gran elenco. Alberto Ajaca, que ya lo nombramos, hace un Hamlet increíble. Está Antonio Grimau, Leonor Benedetto, Patricio Contreras, Paloma Contreras. Padre e hija están. Sí, padre e hija. Está David Massasnik, está Hernán Jiménez, Sebastián D'Artaget. La verdad que es un elenco fabuloso. Y está Pablo Mariussi también. Sí, qué lindo cuando el elenco se llega bien. Entonces eso está bueno porque ya se empiezan a divertir detrás. ¿Sos de ir temprano al teatro? Yo soy el que llega primero. Me veías cara, ¿no? Sí, ya todos saben. Bueno, el martes cuando estuvo Valeria Lynch, dice que ella llega a las 4 de la tarde y tiene la función a la noche. ¿Por qué tan temprano a ella le gusta ir temprano? O sea, a mucha gente le gusta ir temprano. Sí, yo soy de llegar y me cambio cuando... Dayuv, Dayuv es otro de los que bate. En realidad se yoga un rato. A mí me gusta cambiarme cuando todavía no hay nadie. Cuando llegan todos me dicen, eh, ya estás cambiado. Sí, porque entonces yo... Primero que igual jodemos, charlamos. La verdad es que comemos una picadita. Siempre hay como una charla que eso está muy bueno para hacer el grupo. No hay que comer antes de las funciones. Y cuando haces doble función que te meten el catering en el medio... ¿Sabés qué? Además de una función de cosas, ¿sabés cómo vas a comer? Sí. No, depende de lo que hagas. Pero nada, pero es un poquito. Y charlamos y demás. Y después me gusta irme por los pasillos. Y entonces hago mis ejercicios de concentración, de trabajo emocional, de texto. Hago un poquito de todo antes de cada función para entrar al deado. Menos nervioso. Y menos nervioso a las funciones. Sí, sí. Los nervios... La verdad es que yo practico nervios todas las funciones. Y es algo que me... Y que sigan estando. Y que sigan estando. Leonor Manso una vez me dijo, el día que me deje de pasar eso, no sé si me sigo dedicando a esto. Claro, que eso decía China. China Sorrilla lo decía siempre. Sí, ella le decía a todos. Si un día no tenés más esa cosquillita, no lo hagas más. ¿Para qué? No, sí, yo practico todas. Pero sí, también, igual es peligroso. Porque cuando no tenés nervios, preocupate. ¿Viste? Porque ahí te viene la laguna. Claro. ¿Te pasó de tener laguna en algún momento? Sí, sí. En tantas funciones. He hecho años donde he hecho, qué sé yo, función todos los días o dos por día. ¿Viste? A veces inventan algo en el medio del texto. A ver si alguno... Hay que zafar. Sí, cuando tenés compañero te salva. Y si no, por suerte la experiencia es que siempre si uno está conectado... Aparece. Aparece. Es decir, es más importante a veces el pensamiento que esté en sintonía con el personaje y con la obra que la palabra. Totalmente. Porque lo que digas, lo que salga, va a salir en sintonía. Bien. ¿Y qué le dirías a aquel Sebastián de 15 años que recién se metía en todo este mundo? Si lo podrías cruzar ahora. Gracias. Gracias. Gracias por el coraje. Gracias por enfrentarte a todo lo que tuviste que enfrentar para dedicarte a esto porque es sin duda el sentido de mi vida. Y ya que la vida tenga un sentido, te hace ser un afortunado. Totalmente, totalmente. Y hablando de los gracias, si hay que dar tres gracias en esta profesión desde que empezaste hasta ahora, ¿a quiénes van destinados? Uy, tres nada más. Puedes agrupar. Me voy a quedar... Bueno, un gracias a todos los que vieron en mí algo para darme un lugar de trabajo. Bien. Que te puedo nombrar a varios desde Villaruel, Claudia Seferer, en Resistiré. Adrián Suar me abrió las puertas de su polca tantas veces, con tanta generosidad. Rubén Schumacher, que me vio en Hipólito y Fedra y me dijo cosas de la obra, pero después me dijo, pero vos me interesaste, que yo me puso en el fabuloso Muerte de un Viajante. Patricio Orozco, que me está dando esta oportunidad hoy. De transitar clásicos. Sí, Vianni, que me hizo volver a la comedia musical con los fabulosos Buu en dos temporadas increíbles en el 25 de mayo, que disfrutamos como locos. Ah, que dijo Gastón. Mariani, ¿no? La obra, el autor. Ah, no, el autor es de Gastón. Rubén Vianni dirigió. Sí, tenés razón. Con música de Matorra, que disfrutamos como locos. Otro asesinato, ¿viste? Todo se va uniendo, todo se va relacionando. Sí. Bueno. Eso gracias va para eso. Ya saben todos. Otro, gracias a los compañeros, a todos los compañeros con los que he transitado, que he tenido el placer de encontrarme y cruzarme con tanta gente a la que admiro. Con la que uno aprende. Sí, y aprendo todos los días y a los que no conocía, que los aprendí a admirar. Porque estar en esto y compartir ensayos y compartir la construcción, inclusive hasta cuando ha habido conflictos, pero nunca me pasó de no llegar a puerto en un proyecto. Entonces, como que es parte del proceso y todo eso es riqueza. Obvio, y además el ir aprendiendo permanentemente, porque eso es lo que tiene el actor, ¿no? Todos los días vas aprendiendo cosas, como en todas las profesiones, pero el actor tiene mucho. Así que agradezco a todos los compañeros con los que he compartido y espero seguir compartiendo esta profesión. Y el tercer, gracias a mis alumnos, de los que sigo aprendiendo. Totalmente, que son los que siguen, los que vienen, ¿no? Porque es sembrar semillas. Estoy apasionado en ese espacio-taller, investigo, investigo, investigo. Además todos pueden ubicarte a través de la página. Sí, hay una página que se llama teatroclases.com.ar, ahí me pueden ubicar, ahí pueden ver, bueno... ¿Cuándo se pueden inscribir? Tienen todo ahí. Todos los datos. Todo porque está bueno y además ya lo conocen, ya saben todo lo que hizo. Así que bueno, creo que tiene un camino recorrido importante como para poder... Hay herramientas que fuiste juntando a lo largo de toda esta trayectoria que te fue dando la vida, la profesión a través de estos seres que se fueron acompañando, ¿no? Sí, yo creo mucho en las herramientas. Creo mucho en las técnicas, en la metodología y en el pragmatismo también en esto. Creo mucho en esto de componer un oficio que siempre sea dinámico. Es decir, cuando te viene un laburo, vos planificás la composición de manera diferente, pero con esas herramientas que conocés. Yo siempre digo, el espacio-taller es el lugar para encontrarte con las limitaciones y ahí las vas limando. Totalmente. Ahora, cuando limás una, aparece una nueva, ¿no? Es que es así. Y cuando tenés que ir a resolver un trabajo, vas con las virtudes, esas que conseguiste en el espacio-taller en donde te enfrentás con las limitaciones. Eso te hace un actor profesional. Totalmente. Mirá qué lindo. Mirá cómo te simplifica todo. ¿Quién es Sebastián Pajoni? Sebastián Pajoni es un pibe que se apasionó con esto un día a los ocho años en un acto en la ranchería de inglés, en donde solo decía una frase, It's a pity Ringo isn't here. Y desde ese momento supo que quería ser actor. Muy bien, muchas gracias por venir, Sebastián. Gracias a vos, ha sido un placer. Por favor, lo mismo digo. Nos reencontramos mañana con una entrevista similar, www.elsubibaja.com. Chau.